Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, una previa del Gran Premio de Canadá 2023 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, este próximo domingo 8 de junio se va a disputar el Gran Premio de Canadá de la octava competencia de la actual temporada 2023 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, se va a disputar donde siempre ha sido, en el circuito semipermanente Gilles Villeneuve, precisamente en Montreal, Canadá, precisamente en una localidad precisamente de la capital de este país, o sea, Quebec. Y bueno, como sabemos, también este circuito se sitúa precisamente al frente de Montreal, precisamente en la isla de Notre Dame, precisamente, de este país. Y bueno, para este Gran Premio de Canadá vuelvo a apostar por el piloto neerlandés, el bicampeón mundial Max Verstappen, que ya va camino a su tercer título en la Fórmula 1, porque ya está a punto de igualar a leyendas como Niki Lauda, Ayrton Senna, Jack Brabham, Jack Stewart y, por supuesto, su suegro, Nelson Piquet. Y bueno, así que, y también espero la victoria número 33 de Fernando Alonso en este mismo Gran Premio. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.